Una comedia que está dirigida y escrita por Dan Fogelman, el mismo que hizo la famosísima serie This Is Us y en este caso sigue a varias parejas a través del tiempo con un gran elenco, Annette Bening, Antonio Banderas, Olivia White y siguen los nombres. Pero también hay una cuota de terror con un libro que cuando se lee uno puede perder la vida, hay animación, películas argentinas, mucho, mucho para ver.